No hay madre como la mía, más bonita y más sincera, la que me da su cariño, la que me quiere de veras. No hay nadie que se compare con la madre que yo tengo, buena por donde la mires, cuando voy y cuando vengo. Buena por donde la mires, cuando voy y cuando vengo. Madrecita mía, te quiero y lo sabes, de mi corazón tú tienes la llave. Madrecita mía, cuánto que te quiero, si tú me faltarás, te juro me muero. Mi madre es lo más preciado, el tesoro más valioso. Tenerlo es una alegría y yo me siento orgulloso. Rezo por ella en las noches, para que Dios me la guarde. Por las mañanas me besa, por las mañanas me besa, y al regresar por la tarde. Madrecita mía, te quiero y lo sabes, de mi corazón tú tienes la llave. Madrecita mía, cuánto que te quiero, si tú me faltarás, si tú me faltarás, te juro me muero. Me da consejos valiosos, me ayuda en lo que es preciso. Es una mujer hermosa, y es su mirada un hechizo. Con su palabra de aliento, siempre me arriego en la vida. Madrecita mía, no me acobardo por nada, no me acobardo por nada, y siempre voy cuesta arriba. Madrecita mía, te quiero y lo sabes, de mi corazón tú tienes la llave. Madrecita mía, cuánto que te quiero, si tú me faltarás, si tú me faltarás, te juro me muero. Madrecita mía, cuánto que te quiero, si tú me faltarás, te juro me muero, te juro me muero, te juro me muero.